CREDO, CREDO, CREDO CREDO, CREDO, CREDO CREDO, CREDO, CREDO Voy caminando con la fe de Abraham Salgo de casa y dejo todo atrás Estoy dispuesto a todo con el Señor Hoy le obedezco porque es Dios amor Soy peregrino siguiendo a José Confío en Dios sin importar el camino Sé que hay un plan de amor para mí Que al final me salvará de Egipto Este es mi CREDO, CREDO, CREDO Grita que Dios es la razón de mi fe Este es mi CREDO, CREDO, CREDO Soy peregrino porque voy junto a Él Voy caminando con la iglesia Nubes de fieles van hacia Él Testigos de amor cuentan con su vida Esta historia está en la eternidad CREDO, CREDO, CREDO CREDO, CREDO, CREDO CREDO, CREDO, CREDO CREDO, CREDO Soy peregrino con gente de a pie Santos sencillos que esparcen la fe En Dios el Padre, en Jesús y el Espíritu Pueblo de Dios, iglesia peregrina Este es mi credo, credo, credo Grita que Dios es la razón de mi fe Este es mi credo, credo, credo Soy peregrino porque voy junto a Él Voy caminando con la iglesia Sé bien en quien creo con toda certeza Unido al canto de María Por los apóstoles proclamo la fe CREDO, CREDO, CREDO CREDO, CREDO, CREDO CREDO, CREDO, CREDO ¿Qué es la peregrinación en la fe? 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 Quiero decirles que Gipos era una de las diez ciudades de la Decapolis. Decapolis era una especie de república de diez ciudades de la antigüedad. Estamos hablando desde tiempos de Alejandro Magno, tercer siglo antes de Cristo y más recientemente hasta el año y el momento en que desaparece Gipos por un gran terremoto. La historia antigua de la Tierra Santa en algunos casos se puede medir un poco de terremoto a terremoto porque son las grandes destrucciones que se pueden encontrar ahora en la arqueología. El caso de Gipos es muy emblemático y les voy a explicar por qué. En primer lugar, por un año que es muy fácil de recordar. En el año 749. 749 de la era cristiana. Y hubo un gran terremoto que devastó toda la zona. Hay otra ciudad muy importante arqueológicamente que se llama Bet Shean, una ciudad que aparece en el año 1000 antes de Cristo con las historias de Saúl y de David. Y lo que ocurrió es lo siguiente. Bet Shean está aquí un poco más al sur, a unos 30 kilómetros o 40 kilómetros de aquí y aquí está Gipos. Y las columnas de los edificios cayeron en este sentido. Las de Bet Shean cayeron hacia el norte, las de Gipos cayeron hacia el sur, sur, sureste. Lo que significa en términos de terremotos, de sismología, que el epicentro estaba entre las dos ciudades. He querido venir aquí porque esta ciudad seguramente existía en tiempos de Cristo. Fue fundada hacia el año segundo, tercero antes de Cristo. Repito, era parte de la Decapolis. Probablemente Cristo la visitó. No hay ninguna evidencia de eso en el Evangelio y yo quiero creer la razón. La razón es que eran ciudades paganas. Jesús dice, yo he sido mandado a los hijos de la casa de Israel y normalmente no fue en las ciudades paganas. Es verdad que vino de este lado del mar de Galilea a Gerasa, donde expulsó los demonios del endemoniado que entraron en los cerdos y se precipitaron en el mar y se ahogaron. Y el hecho de que haya cerdos ya nos está expresando que son ciudades paganas. Los judíos no tenían cerdos y no los tienen tampoco ahora. Entonces, ¿qué significa hipos? Hipos es griego, significa caballo. Tiene otro nombre, y así se conoce ahora más bien aquí en Israel, este lugar, Susita. ¿Qué significaría también en hebreo, arameo, potranca o caballo, potro, caballo joven? Pues extrañamente, por menos para mí, la he visitado muchas veces. Son unas ruinas fantásticas. Ahora mismo están trabajando y por eso vamos a ver un poco de gente. Hay arqueólogos y periodistas trabajando. Están haciendo mucha promoción de este lugar. Extrañamente, en este lugar se encontraron ruinas, hasta ahora, de nueve iglesias bizantinas. Nueve iglesias bizantinas. Algunas las vamos a visitar brevemente. La ciudad, como se destruyó con el terremoto, quedó prácticamente intacta y desde el año 2000, aproximadamente, la han ido excavando y la han ido descubriendo. ¿Por qué hay siete iglesias bizantinas? ¿Por qué hay siete templos bizantinos? Con mosaicos, algunos preciosos, algunos muy bien conservados, entre comillas, como ruinas, otros completamente destruidos. Y sabemos que fue sede de una diócesis. Aquí había un obispo. No recuerdo el nombre, pero aquí llegó a haber incluso obispos, sucesores de los apóstoles. Yo quiero meditar con ustedes aquí, en las ruinas de Susita Ojipos, sobre la Iglesia Una y sobre todo el concepto de nuestra Santa Madre Iglesia. Vamos para allá. Síganme y no se me pierdan. Queridos peregrinos, aquí vamos subiendo a jipos. No es fácil para ustedes verlo, espero que lo veamos en algún momento y se lo enseño. Pero aquí debajo, dado que el jipos está en la cima de una colina, aquí debajo había un acueducto. Miren, aquí está. Felipe, volteate de este lado. Miren, queridos hermanos, aquí hay una de las piedras del acueducto. Este es el tubo de unos 30 a 40 centímetros de diámetro y desde donde veníamos, allá donde están los coches, todo este trayecto y hasta arriba del pueblo hubo un acueducto que es lo que le daba la vida al pueblo. Yo me temo a la ciudad. Me temo que en el año 749, cuando el terremoto, una de las cosas que se ha dañado más fue el acueducto. Y si el pueblo se quedó sin agua y se quedó derrumbado por el acueducto, obviamente se murió el pueblo y ya no lo reconstruyeron más. Entre otras cosas, por el sitio complicado, en donde está construido en la cima de una montaña, como pueden ver aquí. Aquí se ve la ladera de la montaña, está llena de flores, está espectacular. Y el mar de Galilea, aquí enfrente a nosotros, ven la ciudad de Tiberiades. Ciudad de Tiberiades, una ciudad que construyó el rey Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande, en el año 19. La construyó en honor de Tiberio, el emperador romano, y para congratularse con él. Sigamos nuestra peregrinación a esta hermosa ciudad. Repito, hasta ahora se han descubierto aquí nueve ruinas de nueve iglesias bizantinas. Es una barbaridad de construcción, de trabajo, de dinero y también, obviamente, de fe. Quiero creer que estos lugares, en el periodo bizantino, eran todos lugares cristianos, aunque, como sabemos, por las ruinas de Tiberiades también había sinagogas, o sea, que convivían el judaísmo y el cristianismo pacíficamente. Peregrinos, aquí vemos ya algunas de las primeras edificaciones que todavía se conservan debajo de la tierra, debajo de las plantas, de los arbustos. Y aquí pueden ver el acueducto, todavía en su posición original. Estas piedras nunca se movieron. Están aquí y vamos a ver que van a atravesar por debajo toda la calle de la ciudad, que tiene casi 650 metros de largo. Queridos peregrinos, estamos al inicio de lo que queda de la calle principal de la ciudad de Gipos, año 749. Les voy a explicar brevemente cómo construían los romanos sus ciudades y así se construyeron muchas de las ciudades también en América Latina, para los que son de América Latina. Los romanos hacían una grande calle larga de norte a sur, luego una grande calle de este a oeste, y se llamaba el Cardo Romano y el Decumano. Y luego hacían calles paralelas a una y a otra a modo de una cuadrícula. Pues bien, aquí no pudieron hacer un gran decardo. Lo hicieron, pero es pequeño, porque norte a sur este monte es muy estrecho. Es un monte alargado de este a oeste. Entonces, estamos al inicio del Decumano, Decumano, Decumano. Y verán, vamos a caminar con emoción, porque estas calles las recorrieron nuestros hermanos cristianos del siglo cero al siglo octavo. En medio de persecuciones, en medio de problemas, los concilios de que he hablado, bueno, pues esos concilios ocurrieron mientras esta ciudad estaba en pleno esplendor cristiano. Nicea, Constantinopla, Calcedonia, Éfeso, los grandes concilios de la antigüedad. Vamos a ir caminando, vamos a pedirle a Felipe que vaya tomando un poco de un lado y de otro y vamos a llegar a un punto en que se ve el mar de Galilea en frente, que es una maravilla. Me encanta esta ciudad y sobre todo me hace pensar en la antigüedad del mundo, en la antigüedad del cristianismo y que sigue siendo la mismísima iglesia. La iglesia fundada por Cristo es la iglesia de los hermanos cristianos católicos que vivieron aquí en estos lugares. Voy a enseñarles solo por curiosidad algunas marcas que tienen las piedras. Miren, espero que las vean. Aquí se ve como una C. Cada piedra o casi todas las piedras tienen una marca. Aquí tienen esta, aquí tienen esta. Estas marcas señalan quién es el que hizo la piedra, quién la esculpió para que luego se la apaguen. Algunas tienen un círculo, otras tienen una estrellita. Cada piedra tiene su propia marca. Miren, queridos hermanos, la vista que tenemos aquí delante el Decumanu que va de este a oeste y que tiene enfrente el Mar de Galilea. Precioso, preciosa vista de este lugar maravilloso. Y vamos ahora a caminar por aquí. Espero que ustedes de algún modo se sientan aquí presentes caminando por estas ruinas. Mis queridos peregrinos, aquí llegamos ya a las ruinas de probablemente la Catedral de Gipos la Catedral de Gipos y también de una iglesia anexa a la Catedral de la Catedral de Gipos y que vean cómo quedaron las columnas, columnas preciosas, entre otras cosas, de diversos, de procedencias muy diversas. No he visto yo un estudio de los mármoles de Gipos, pero si les puedo decir que en Cesarea Marítima, que es una ciudad del mismo tiempo de Gipos, se han hecho estudios y tienen piedras, granitos y mármoles prácticamente de todo el Mediterráneo. Grecia, Turquía, Egipto, Italia, norte de África, etc. Y aquí lo podemos constatar esa riqueza de los mármoles y de la construcción, así como de los estilos. Tenemos aquí delante una plaza gigante para aquellos tiempos y para esta ciudad donde estaba el palacio, el palacio. Aquí se administraba la justicia, se administraba el gobierno de la ciudad. Debajo de este grande empedrado que ven delante hay una cisterna gigante que contenía el agua para la ciudad y esos muros que ven allá enfrente grandes es lo que queda de uno uno de los dos anfiteatros uno de los dos anfiteatros que miraban, imagínense nada más miraban al Mar de Galilea tenían una vista panorámica impresionante y vamos ahora a entrar se considera que este lugar que estamos ahora iniciando es el Cardo como les dije un poco desproporcionado normalmente el Cardo Norte Sur era la calle principal de una ciudad trazada en tiempos de los romanos aquí por la orografía del monte no pero vean la magnitud y la belleza de este lugar del cual tenemos todavía una serie de ruinas muy impresionantes si consideramos las dimensiones de estas bases de estas columnas probablemente las columnas originales eran de 10 o 12 metros imagínense este grande palacio central de la ciudad y aquí pueden ver con mi presencia las dimensiones de las bases de las columnas y como debieron ser en la antigüedad también el ancho de la columna es verdaderamente imponente queridos hermanos estamos en una de las pequeñas calles paralelas al Cardo paralelas al Cardo vean las dimensiones de las construcciones y aquí tenemos ya una de las nueve iglesias encontradas hasta ahora todavía queda mucho que excavar pueden pueden hacerse una idea una iglesia de tres naves está el ábside en el fondo quedan todavía mosaicos en el suelo están cubiertos para preservarlos y quedan las bases de las columnas esta iglesia no debió ser grandísima como otras pero nos hace la idea de la belleza de esta ciudad y de la importancia que tuvo en la antigüedad queridos hermanos llegamos ya a la iglesia donde vamos a hacer nuestra catequesis y celebrar la Santa Eucaristía quiero que vean esta zona donde estamos hace un grande cuadrado aquí se ven las columnas hasta la esquina luego da vuelta hasta allá y faltan algunas columnas y luego ahí por allá esto era el atrio de la iglesia un atrio cuadrado con columnas alrededor tenía un pórtico seguramente para guarecerse del calor o de la lluvia o del frío y ya luego aquí está la entrada de la iglesia una iglesia preciosa voy a pedirle a Felipe que dé una vueltecita rápida después de ver esto miren la silla la silla la silla la sede probablemente del sacerdote o del obispo aquí perfectamente bien conservada impresionante y aquí tenemos una iglesia de tres naves en la nave izquierda se ven todavía mosaicos bizantinos y el bautisterio está en la nave derecha esos mosaicos están cubiertos a propósito para tratar de preservarlos y me voy a sentar ahora en una de estas piedras columnas de la iglesia y vamos a celebrar queridos hermanos la misa sobre esa columna que quedó allí en el centro aquí pueden ver la zona del bautisterio la zona del bautisterio aquí se realizaban los bautizos de la antigüedad que hermoso queridos hermanos que hace mil quinientos seiscientos setecientos años tenían exactamente el mismo bautizo que tenemos nosotros y tenían la misma fe y tenían los mismos sacramentos y tenían la misma estructura de la iglesia que tenemos el día de hoy esta es la belleza de nuestra iglesia una vamos a colocarnos en uno de estos lugares para nuestra catequesis mis queridos peregrinos ya nos acomodamos aquí en las ruinas de una de las nueve iglesias bizantinas de Egipos para hablar de nuestra santa madre iglesia ayer introdujimos el tema ampliamente con la conversión de san pablo saulo saulo porque me persigues y comenzamos a introducir el misterio de la iglesia y su rayo misterio porque estamos tentados a razonar el tema de la iglesia en términos sociológicos y nosotros somos creyentes nosotros somos católicos por lo menos cristianos no sé quién esté escuchando nuestro programa y nosotros razonamos sobre la iglesia con criterios religiosos la iglesia que es creación de dios obra de dios proyección de la acción de dios en la historia y que es un misterio un misterio religioso lo contemplamos y lo meditamos desde la fe ayer nos quedamos con tres hermosos temas por delante y los voy a ver un poco velozmente porque queridos hermanos se nos acaba la peregrinación ya me está entrando el vértigo de tantas cosas que quisiéramos decir y se nos va el tiempo la iglesia pueblo de dios cuerpo de cristo y templo del espíritu santo pueblo de dios cuerpo de cristo y templo del espíritu santo en todo tiempo y lugar nos dice el catecismo estoy citando el número 781 en todo tiempo y lugar ha sido grato a dios el que le teme y practica la justicia en todo tiempo y lugar toda persona que teme a dios y hace la justicia le es grato sin embargo quiso santificar y salvar a los hombres no individualmente y aislados sin conexión entre sí sino hacer de ellos un pueblo para que le conociera de verdad y le sirviera con una vida santa eligió pues a israel para pueblo suyo hizo una alianza con él y lo fue educando poco a poco le fue revelando su persona y su plan a lo largo de su historia y lo fue santificando todo esto sin embargo sucedió como preparación y figura de su alianza nueva y perfecta que iba a realizar en cristo es decir el nuevo testamento en su sangre convocando a las gentes entre los judíos y los gentiles para que se unieran no según la carne sino según el espíritu cuáles son las características de este pueblo de dios en primer lugar es de dios es dios el que creó el mundo es dios el que creó a los hombres es dios el que nos convoca a su pueblo esto no significa que el pueblo de dios puede hablar de dios como de su propiedad personal nosotros tenemos que amar el misterio de dios es nuestro dios amarlo con todo nuestro corazón pero dios es dios de todos los seres humanos que le aman y le temen se llega a ser miembro por un nacimiento espiritual no por un nacimiento carnal o por un nacimiento social este pueblo tiene como cabeza a jesús por eso es un pueblo mesiánico la identidad de este pueblo es la libertad y dignidad de los hijos de dios no importa la raza la lengua la edad el estatus social no importa nada su ley es el mandamiento del amor nosotros creemos que cristo nos dejó el grande mandamiento del amor su misión es ser sal de la tierra y luz del mundo y finalmente su destino es el reino de los cielos queridos hermanos estos brevísimos rasgos del pueblo de dios ya nos identifica como un pueblo muy especial no estamos hablando repito en términos ni raciales ni nacionales ni nada la iglesia de dios es un pueblo del todo especial en la lectura que hicimos ayer de dio nieto vimos que está en todas partes y en todas partes está como peregrino está realizando una misión muy muy particular este pueblo tiene tres características que recibe de cristo mismo de cristo mismo es decir es un pueblo profético es un pueblo que quiere ver las cosas con los ojos de dios es un pueblo sacerdotal es un pueblo que alaba y adora a dios eso significa sacerdotal adora a dios ama a dios alaba a dios y es un pueblo real es decir ayuda en la tierra y en la historia a congregar a los pueblos en un pueblo único donde cristo donde dios sea el rey eso dijo jesús cuando yo sea elevado atraeré a todos hacia mí ese trono muy peculiar de cristo que es su cruz cuando yo sea elevado atraeré a todos hacia mí en cuanto cuerpo de cristo jesús dice la parábola de la vid una alegoría de la vid dice jesús yo soy la vid y vosotros los sarmientos es una planta es un cuerpo es una realidad única y dijo jesús no os dejaré huérfanos os enviaré el espíritu santo y nos envió el espíritu santo como vemos en pentecostés de este modo cristo constituye místicamente un cuerpo único el cuerpo de la iglesia está reunido en torno a cristo queridos hermanos aquí quiero hacer una observación de tipo pastoral muchas veces la gente se apega a su iglesia a su templo o se apega a su sacerdote y es lógico que suceda eso porque nos enamoramos queremos nos adherimos a lo que palpamos pero nuestra adhesión verdadera es a cristo y solamente a cristo nosotros somos el cuerpo de cristo no el cuerpo del padrecito fulano o del obispo fulano si del obispo y del padrecito en la medida en que nos representan y nos llevan a jesucristo es un cuerpo único porque participamos de un solo bautismo queridos hermanos estemos donde estemos desde el día uno día de pentecostés en que pedro bautizó a tres mil hasta el día de hoy y por los siguientes cinco mil diez mil veinticinco mil años no sabemos cuánto va a durar la historia del mundo y de la iglesia el bautismo es siempre y solo el único participamos de un bautismo somos inmersos aquí hay unos bautisterios donde todavía bautizaban por inmersión somos inmersos en el agua del bautismo y en la gracia de cristo y de ahí salimos criaturas nuevas la eucaristía nos edifica como un cuerpo único somos todos miembros de un único pan que es cristo esto no significa que todos los miembros de cristo seamos idénticos en la iglesia hay diversas cualidades de miembros unos son pastores otros son fieles unos son almas consagradas otros son simples laicos otros son sacerdotes otros son diáconos hay diversidad de ministerios y diversidad de modos de pertenecer a esta iglesia en efecto dice Pablo a los galatas todos los bautizados en cristo os habéis revestido de cristo y dice ya no hay judío ni griego ni esclavo ni libre ni hombre ni mujer ya que todos vosotros sois uno en cristo esto del judío y el griego a nosotros ya nos suena muy raro y muy antiguo pero imagínense cuando existía hipos decápolis diez ciudades griegas y había judíos y luego hubo cristianos y todos se unieron se mezclaron entre comillas formando un solo cuerpo el cuerpo de cristo que es la iglesia finalmente cristo es la cabeza de este cuerpo ya lo hemos dicho cristo es la cabeza nosotros somos su cuerpo él nos une a todos en su pascua cuando yo se ha elevado a traer a todos hacia mí él provee nuestro crecimiento y cristo y la iglesia son por tanto el cristo total el cristo total el misterio de cristo no es solamente la persona histórica del hijo de dios hecho carne jesús de nazaret sino cristo resucitado y nosotros que formamos parte de él somos en él existimos en él nos movemos en él y esto queridos hermanos debería ser para nosotros una una llamada muy profunda a nuestro corazón muy seria si yo soy de cristo si yo soy cristo porque yo miembro de la iglesia católica soy cristo este cristo total como tengo que ser y el esfuerzo sincero por vivir según los mandamientos lo vimos a propósito del espíritu santo el que ama guardará mis mandamientos y mi padre le amará y vendremos a él y pondremos nuestra morada en él ojalá que esta peregrinación de la fe sea también para nosotros una peregrinación hacia la santidad hacia ser mejores hacia ser más coherentes hacia vivir nuestra vida en cristo como debemos vivir nuestra vida en cristo la iglesia es la esposa de cristo es otra figura hermosa por la que cristo dio su vida y por eso a veces en los matrimonios escogen esta lectura de san pablo donde compara san pablo el matrimonio al misterio de cristo que se entregó por la iglesia como esposa la iglesia es templo del espíritu santo lo que nuestro espíritu es decir nuestra alma es para nuestros miembros eso mismo es el espíritu santo para los miembros de cristo para el cuerpo de cristo que es la iglesia que hermosa imagen así como es mi alma el día que se me sale mi alma mis miembros se dispersan se diluyen pues también la iglesia el espíritu santo es el alma de la iglesia y todos y cada uno de nosotros conformamos ese cuerpo unos son manos pienso en las gentes que ayudan tanto a sus iglesias las limpian preparan las flores preparan las fiestas etcétera otros son cabeza los teólogos los grandes pensadores otros son gobierno los obispos otros le echan ganas con su propia santificación diaria cada uno de nosotros edifica este cuerpo del cual el espíritu santo es el alma el espíritu santo es el principio de toda acción vital y verdaderamente saludable en todas las partes del cuerpo el espíritu santo es la vida de este cuerpo espiritual sacrosanto que es el cuerpo de Cristo la iglesia y ahí entran todos los carismas los dones las gracias que el espíritu santo dona a la iglesia y que tienen que ser para el bien del cuerpo nadie recibe un carisma para sí mismo yo recibo un carisma impresionante y yo soy yo no somos miembros de un cuerpo las gracias y carismas son para el cuerpo y por lo tanto los responsables del cuerpo tienen que discernir los carismas tú dices que ahora vas a hacer no sé qué en la iglesia oye espérate hay un jefe de la iglesia y ese jefe o esos jefes tienen que discernir la veracidad y la santidad de esos carismas vamos a pasar pues a nuestra iglesia una y les dije al entrar a este lugar queridos amigos con profunda emoción que nosotros todos los que creemos en Cristo en este momento y que pertenecemos a la iglesia católica en este momento somos miembros del mismísimo cuerpo que vivió aquí en Gipos hace 1400 años a ver si me explico el ser humano es el mismo desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte también de los que mueren más allá de 100 años es el mismo es la misma persona es el mismo sujeto que va evolucionando va creciendo se va desarrollando y va tomando diversas formas en el tiempo es muy impropio lo que estoy diciendo porque el ser humano envejece la iglesia no envejece pero es la misma que hermoso queridos hermanos que no haya discontinuidad entre nosotros creyentes de ahora y los discípulos de Jesús que empezó él a reclutar aquí en el mar de Galilea es la es el mismo cuerpo el cuerpo de la iglesia una no solamente habla de una como una unidad matemática es una iglesia la iglesia católica es una es una porque es la misma desde siempre está siempre que hermosa esta verdad también así yo escuché una vez la vida la vida del ser humano es una y por eso hay que tener cuidado porque esa esa vida una si la maltrato a mis 15 años ese maltrato me lo voy a encontrar a los 60 o a los 70 sea maltrato físico sea maltrato moral o espiritual es esa unidad y también así la iglesia por desgracia como tiene una parte humana lo dijimos ayer como tiene una parte humana también arrastra un poco las cicatrices de su propia historia vamos a hablar la iglesia es una debido a su origen viene de Dios es una debido a su fundador la fundó Jesucristo es una debido a su alma es el Espíritu Santo este principio desde el principio la iglesia una se presenta no obstante con una grande diversidad de miembros ya desde San Pablo él hablaba de muchos carismas ministerios pero de un solo cuerpo que es la iglesia esta grande riqueza y esta diversidad no se oponen a la unidad de la iglesia sigue siendo una la iglesia de Cristo que está en México la iglesia de Cristo que está en Panamá la iglesia de Cristo que está en Australia es la una y la única iglesia y la misma pero tiene el pecado y el peso de sus consecuencias amenazan sin cesar este don de la unidad queridos hermanos el catecismo nos propone una realidad dolorosa pero realista tampoco nos rasguemos las vestiduras sin necesidad desde el inicio de la iglesia hubo dificultades ya les hablé del concilio de Jerusalén solucionar una discusión tremenda tremenda ya les hablé de los concilios de Nicea y de Constantinopla y de Calcedonia solucionar dificultades doctrinales jerárquicas etcétera de diversa índole cuáles son los vínculos de la unidad qué es lo que mantiene a la iglesia siendo una el catecismo nos recuerda tres vínculos primero la profesión de una misma fe y es muy hermoso y muy significativo que incluso ahora que estamos divididos los de la iglesia católica y los de las iglesias orientales o la iglesia de oriente rezamos el mismísimo credo y ya les dije que el credo niceno Constantinopolitano es tan valiosísimo porque se formuló lo formuló el cristianismo antes de las divisiones profesamos la misma fe creemos en las mismas verdades y ojalá que esta peregrinación nos ayude a todos a ser mejores artífices de la unidad de la iglesia segundo celebramos el mismo culto divino por eso la iglesia cuida tanto el culto divino y por eso los fieles se escandalizan cuando un sacerdote inventa cosas en la misa un sacerdote fantasioso inventa cosas y la gente se queda con ese estará bien o estará mal estaba bonito pero no me gustó mucho porque porque como que no es la unidad la transparencia de la iglesia única y tercero la sucesión apostólica por el sacramento del orden queridos hermanos aquí es el momento de hablar de una verdad importantísima de la iglesia la iglesia es monárquica es decir tiene una sola cabeza en todo el mundo y es el papa y esa unidad de la cabeza garantiza la unidad del cuerpo por eso es tan complicado gracias a dios el papa benedicto es un santo y se ha quedado encerradito en su convento mater eclesia no se como se llama pero en otros tiempos de la iglesia en que ha habido papas y antipapas hasta dos o tres las divisiones y los pleitos entre los cristianos eran atroces ¿por qué? porque nadie sabía exactamente quien era el verdadero papa y todo el mundo en su buena fe quería obedecer a cristo y mantenerse en la iglesia el hecho de que haya una sola cabeza es signo de la unidad en en la familia de dios en la iglesia católica la iglesia es monárquica y eso lo estableció jesús pedro pedro tú tú eres la piedra tú no hay otro no hay dos tú y después de ti tus sucesores eso lo entendieron los apóstoles desde el día uno con la ayuda del espíritu santo y la unidad de la iglesia es el cuerpo apostólico que al inicio fueron doce empezó a crecer la iglesia y fueron veinticinco y después fueron cien y después fueron quinientos y ahora son cinco mil pero fíjense qué hermoso cada obispo consagrado en la iglesia católica es consagrado por otro obispo y ese fue consagrado por otro y ese por otro y ese por otro y ese por otro por eso a mí me me encanta el gesto de la imposición de manos para transmitir el orden sacerdotal y el orden episcopal porque es de persona a persona cada obispo de este mundo podría y debería ser capaz de hacer su propia genealogía episcopal y yo he conocido algunas yo viví en el norte de Italia en una diócesis muy antigua que se llama Novara y recuerdo en una ocasión que se nombró un nuevo obispo leyeron la lista de los obispos de Novara desde el inicio hasta el día de hoy sin interrupciones y sin cambios y sin nada porque porque no hay saltos mortales en la iglesia un obispo personal consagra otro obispo y ese consagra otro obispo y ese consagra otro obispo y todos ellos con el mandato del papa que es el el garante de la unidad un obispo no puede consagrar otros obispos sin el mandato del papa porque cae ipso facto en excomunión y rompe la unidad de la iglesia es el caso de los sismas que ha habido a veces de vez en cuando en la iglesia entonces profesión de una sola fe celebración del mismo culto divino el mismo modo de celebrar los sacramentos y la sucesión apostólica por el sacramento del orden tenemos que decir con tristeza que la iglesia se ha dividido en el tiempo que ha habido fracturas yo quería leer estos números pero veo que el tiempo se me está escapando pero es importante porque ahora vemos que se multiplican las iglesias la iglesia protestante la del séptimo día la del día quinceavo la de los siete últimos días del juicio final no sé cuántas iglesias hay qué es lo que pasa qué tenemos que hacer con esto yo quisiera leer estos números que me parecen importantísimos y sacrosantos de hecho en esta una y única iglesia de Dios aparecieron ya desde los primeros tiempos algunas escisiones que el apóstol reprueba severamente como condenables y en los siglos posteriores surgieron disensiones más amplias y comunidades no pequeñas se separaron de la comunión plena con la iglesia católica y a veces no sin culpa de los hombres de ambas partes queridos hermanos los seres humanos somos poca cosa y dos no discuten si uno no quiere también la iglesia católica en algunos de sus miembros ha tenido fallos en cuanto a cuidar y defender la iglesia tales rupturas que lesionan la unidad del cuerpo de Cristo no se producen sin el pecado de los hombres y el catecismo menciona tres rupturas la herejía que es una división doctrinal la apostasía que es un abandono formal de la iglesia el que dice yo no quiero más ser de la iglesia me largo y el cisma que es una división jerárquica o disciplinar de gobierno de la iglesia aquí el catecismo nos va a ser dos números importantes para nosotros en este tiempo donde hay repito un pulular de iglesias cristianas de toda índole que no son la iglesia católica que actitud debemos tener los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo no pueden ser acusados del pecado de la separación y la iglesia católica los abraza con respeto y amor fraternos que culpa tiene un luterano hoy de nacer en Alemania siendo luterano y conociendo siempre y solo la iglesia luterana ninguna culpa así nació los abraza la iglesia con amor y respeto fraternos son nuestros hermanos en Cristo aunque con dolores justificados por la fe en el bautismo se han incorporado a Cristo por tanto con todo derecho se honran con el nombre de cristianos creen en Cristo como nosotros y son reconocidos con razón por los hijos de la iglesia católica como hermanos en el Señor siguiente número además muchos elementos de santificación y de verdad existen fuera de los límites visibles de la iglesia católica aquí hay un tema importante teológico elementos de santificación y de verdad todos los elementos verdaderos de santificación y de verdad vienen de Cristo y solo y solo de Cristo Él es el redentor del hombre existen los límites históricos de la iglesia pero también Dios puede derramar gracias fuera de la iglesia católica y las derrama no podemos decir que no es católico es un sinvergüenza está condenado por ningún motivo y a lo mejor hay muchos protestantes luteranos evangélicos que se comportan mejor que muchos católicos aquí tendríamos que hacernos un buen examen de conciencia la palabra de gracia la fe la esperanza y la caridad y otros dones interiores del espíritu y elementos visibles el espíritu de Cristo se sirve de estas iglesias y comunidades eclesiales como medios de salvación cuya fuente viene de la plenitud de gracia y de verdad que Cristo ha confiado a la iglesia católica todos estos bienes provienen de Cristo y conducen a Él y por sí impelen nos empujan a la unidad de la iglesia termino que tenemos que hacer nosotros ante el misterio de la división que tenemos que hacer les cuento un chiste después del concilio Vaticano II se puso de moda el ecumenismo entonces una viejita le pregunta a otra saliendo de la iglesia oye que es eso de ecumenismo el padre habló de ecumenismo entonces le dice la viejita a otra le dice mira no sé bien qué es pero creo que es para contentar a los protestantes lo que es salvarse 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 solamente los católicos queridos hermanos eso es una barbaridad vamos a ver qué tenemos que hacer en el ecumenismo verdadero voy a nada más a mencionarlo primero la iglesia tiene que renovarse y purificarse siempre la iglesia es divina y humana y en el plano humano se va cargando de lastres históricos de heridas de vergüenzas el papa juan pablo segundo en el año 2000 no tuvo ningún reparo en pedir perdón por los pecados de la iglesia católica en el tiempo la conversión del corazón conversión individual conversión de las familias conversión de todos a dios la oración en común acuérdense que es cristo el que pidió al padre que la iglesia fuera una que sea una padre como tú y yo somos uno el fraterno conocimiento recíproco a veces cuando sabemos que alguien ya no es católico le ponemos una barrera y lo sacamos y lo excluimos de nuestras familias o no tenemos que amarnos tenemos que respetarnos tenemos que tratar de entender por qué uno acaso dejó la iglesia o por qué nació en otra iglesia y por encima de las creencias y afilaciones eclesiales está el amor y el respeto recíproco siempre y en todo la formación ecuménica tenemos que formarnos no podemos solamente combatir o refutar sin dar razones sin saber los por qué es el diálogo teológico y la colaboración sincera entre todos los cristianos voy a terminar con una anécdota real que pasó en Ruanda en Ruanda ya saben que hubo en los años 2000 al final de los 90 no me acuerdo exactamente cuando hubo una guerra civil entre Jutus y Jutus y no me acuerdo ahora la otra etnia entre las dos etnias hubo una guerra civil terrible 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 y en un seminario católico había seminaristas de las dos etnias rivales y cuando llegaron guerrilleros al seminario y eran de una de las dos facciones y querían matar a los de la otra facción los seminaristas se unieron todos y dijeron nosotros somos católicos y o nos liberan a todos o nos matan a todos y los mataron a todos queridos hermanos que hermoso gesto de unidad de la iglesia que está por encima de divisiones de cualquier índole ojalá que nosotros buenos católicos fervorosos católicos buenos cristianos de cualquier denominación que sea trabajemos por la unidad la unidad nos edifica nos preserva nos acompaña y la división nos destruye nos hace mal a todos amemos a nuestra santa madre iglesia una una la misma siempre una única la iglesia católica que es la que tiene y conserva hasta el día de hoy a Pedro el sucesor y sucesores el colegio apostólico la sucesión apostólica la doctrina los sacramentos etcétera de toda la vida de siempre cuidemos y amemos a nuestra iglesia y defendamos a capa y espada su unidad sobre todo con la capa y la espada del amor y de la fe y de la fe Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.